Hola, hola. Vamos a jugar una golpea del tesoro, va a poner 5 grupos de las 6 personas normales y cada grupo va a tener un color asignado y va a tener que buscar el objeto que le corresponde. Hay 5 copas escondidas y el equipo que encuentre, si encuentras una cuerda, si encuentras una cuerda roja, va a tener que facilitar el otro grupo. Y como encontráis el objeto, pues tenéis que haber visto el objeto en el centro de la ruta. El primero que llega al centro consigue 5 puntos, el segundo 3, el tercero 2 y el cuarto 1 y el último. Y ya estamos a los grupos. Pero se puede esconder más sabía la coma. Si este es el otro, se puede esconder más. Y ya está el otro. Si este es el otro, es el otro. El otro es el otro. Se puede esconder más. El otro es el otro. El otro es el otro. Gracias. 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 Sé que es complicado… ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!